¡Vamos! 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 Solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella ¡Ay, que vuelva por ella! ¡Ay, que vuelva por ella! No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay 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 que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida 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 Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada Todos olvidan, el tiempo sigue andando aquí Pensando, pensando No, 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 no